Bueno, comisario Darío Zavala, bueno, se ha encontrado finalmente el cuerpo de dos personas que eran intensamente buscadas acá en el dique Potrero Funes, ¿no? Sí, hacía la hora 10.30 aproximadamente, dos buzos que trabajamos a hacer en un viaje subacuático. Pudimos localizar los cuerpos y reflotarlos a superficie. Este operativo comenzó ayer, pasadas las 19 horas, bajo una comunicación por jefe de comisaría 33 de Potrero de los Funes que nos decía que había dos personas desaparecidas y que sus prendas de vestir estaban al costado de la zona denominada del murallón de Potrero de los Funes. Es por eso que en primera instancia comenzó a trabajar el personal de buceo que estaba afectado al operativo de verano. Bueno, luego nos fuimos sumando los cursos de rescate de la dirección bomberos junto al personal de San Luis Agua con quienes coordinamos el tema de cierre, de apertura de válvulas, dado que en el medio del murallón teníamos mucha succión de ese elemento y bueno, por una cuestión de seguridad no se pudo bucear de noche. Empezamos a trabajar aproximadamente hoy a las 8 horas en forma conjunta con bomberos voluntarios de Potrero de los Funes, personal policial y bueno, la superioridad. Y lo primero que realizamos fue el marcaje con nuestros canes de rescate que buscan y detectan cuerpos sumergidos en el agua. Los perros, ambos perros en una zona y esa zona coincidía con los datos que nos había aportado un testigo que estuvo presente mientras sucedía el hecho. Y bueno, esa es la zona que trabajamos, perimetramos con el sistema de cables paralelas en formas evacuáticas y eso facilitó que pudiéramos lograr interceptar los cuerpos y bueno, luego subir a la superficie. ¿A qué profundidad se encontraba? ¿En qué lugar exacto? Sí, el lugar es a unos 15 metros desde una piedra hacia la costa, hacia adentro del dique y a unos 9 metros de profundidad estaban abrazados, la persona menor estaba abrazando al mayor debajo de la zona de la cintura y bueno, luego que lo interceptamos, procedimos a reflatarlo y ahora está trabajando personal de la división criminalística y bomberos para realizar el levantamiento de cadáver y ser trasladado a la morgue judicial para realizar la necrosis correspondiente. ¿Posteriormente cómo sigue el procedimiento? Posteriormente los familiares se van a dirigir a la morgue, van a hacer reconocimiento de los cuerpos y una vez que finalice la necrosis se establezcan las causales de muerte y van a ser reentregados seguramente a sus familiares. ¿Algún testigo que haya aportado datos, comisario, en el momento que estos chicos ingresan en el agua? ¿Cuál habría sido la situación? Sí, al momento de que esto sucedió, por averiguaciones que realizamos, había cuatro personas, dos de ellas son los fallecidos y dos testigos. Nosotros una noche nos entrevistamos con uno de ellos, que fue quien nos dio un punto de referencia y bueno, eso colaboró y ayudó a la búsqueda. Bueno, comisario Zavala, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti.